¡Luchas! ¡Convertidos en la dura más complicada! ¡Pam! Comercio valiente con luchas más. ¡Hoy! ¡Hoy día de hoy! ¡Hoy negocio! ¡Se han hecho los buenos seguidores! Amigos de La Tijera Lucha Libre, una cara muy conocida y sobre todo en este último año, este año que ya prácticamente está por terminar y vaya año que termina, el buen Fresero Junior, muchísimas gracias como siempre por este tiempo, este espacio para esta plática. No, gracias a ustedes siempre por ser un medio que nos da la apertura para tener otro tipo de público, otro tipo de contenido, otro tipo de expectativa, la verdad muchas gracias. Yo creo que han sido pocos medios que realmente nos permiten ahorita ya hablar lo que podemos hablar y lo que tenemos que decir. ¿Cómo terminas este año? Repito, de mucha polémica, de muchas situaciones que seguramente te ha dado un giro completo a tu carrera, a tu vida en el aspecto personal, muy muy diferente a todo lo que venías haciendo anteriormente. Sí, mucha polémica, pero también muchas ganas de encontrar un estilo diferente, una manera de ver la lucha libre o de entender el negocio como tal de otra manera. Sí fue un cambio radical porque, pues bueno, venía trabajando y haciendo las cosas bien en un lado, pero obviamente también tenía que buscar un bienestar económico, un bienestar personal, ¿no? Y yo creo que ya habíamos logrado lo más top en esa arena, ya habíamos sido la... Yo creo que ahí nos ganamos el mote de la aduana más complicada, porque bueno, fueron y vinieron y los mismos luchadores de ahí, y no había rivales que nos hicieran media y no porque no estuvieran preparados, sino simplemente habíamos encontrado una ecuanimidad entre nosotros mismos. Y yo creo que el estar hoy, a punto de cerrar un año, en el ojo del huracán, donde a mitad de año se hizo una polémica, donde al comienzo de año me convierto en la cara de una compañía, creo que ha sido un cambio radical, pero yo lo creo que benefició para mí, para mi carrera, para mi persona, y yo creo que son cosas que no se pueden pagar o platicar si no las vives. Lo estás diciendo, hoy estás viviendo un momento completamente diferente, pero para todo gladiador, siempre hay inicios. ¿Cómo fue el inicio del Presero Junior? ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan sencillo? Porque al final lo dices, ¿no? Teniendo un ejemplo prácticamente en casa, como lo fue el señor Presero en Paz Descanse, todos imaginarían que quiere ser luchador o que quizá en su momento has tenido también esta inquietud de ser referee. ¿Cómo se dan estos primeros pasos para el Presero Junior? Bueno, se dan de una manera muy chusca, porque yo lo acompañaba a sus eventos, yo lo acompañaba, yo creo que desde la panza de mi mamá te puedo decir, yo era parte de la lucha libre, pero ya cuando decido, o más bien no decidí ser luchador, me gustaba la lucha libre, me corren de la secundaria, y él me dice, ¿sabes qué? te voy a meter a un lugar donde realmente vas a poder canalizar todo lo que traes. Yo pensé que me iban a meter a una escuela militar o algo así, porque esa era como la plática siempre de los papás, ¿no? O en mi caso, cuando llego a un gimnasio, que era el gimnasio latinoamericano que hoy es el concreto gym, ahí me encuentro al hombre lobo, al médico brujo, que eran amigos de mi papá, y él les dijo, te los encargo. Pero pues yo dije, bueno, voy a entrar a la lucha libre, voy a ser luchador a toda madre, pero nunca entendía que él te lo encargo. Creo que fue la manera más, fue el correctivo más sano que le dieron a mi vida. ¿Con cuántos años llega a este gimnasio latinoamericano el Presero Junior? Tenía yo 15 años, ya había entrenado lucha olímpica con el Bello Greco en la arena Naucalpan, cuando él era el director técnico, y en algunas veces con el Corpio, como él era, como lo que es hoy el profe Terry, él era el encargado y el que daba las clases era el Bello Greco. Y entonces entrené olímpica y alguna vez profesional, pero pues muy escaso, ¿no? Y tenía como la noción, pero siempre fueron como las bases. O sea, mi mamá siempre me decía, si tú quieres aprender algo, lo tienes que aprender de abajo, saber y conocer. O sea, ya no tanto era mi papá, sino era mi mamá que me explicaba que las cosas tenían que ser literalmente de cero. O sea, yo decía, bueno, ya soy el hijo de, pues ya puedo llegar y decir, ah, pues ya puedo tener lucha libre. Pero no, había que tener bases, y sí, realmente mis bases fueron de lucha olímpica con el Bello Greco. Llego a los 15 años al latinoamericano con el médico brujo, el hombre lobo. Y ahí tomo bases también con histeria, con su papá Durango Kid. Y ahí me encuentro por primera vez al Apache. Entonces fueron como el proceso de un año para llegar con el Apache. Porque primero me daba clases de histeria ya profesionalmente, y después le doy el brinco con el Apache. Y por aventurarme yo quería entrenar en la Arena México. No luchar. Quería entrenar. No sabía que a lo mejor pagabas una mensualidad. Claro. Entonces, en algún momento supe que el líder del sindicator, el brazo de oro, me acercó con él, por la amistad que hay con mi papá. Y me dijo, pues, hey, presentate en la Arena México. Pero hasta ahí, o sea, no me dijo otra cosa. Entonces, me presenté durante tres, cuatro meses, pedí una cita para que me dejaran entrenar en la Arena México. Y, pues, no, realmente ni caso me hacían. Siempre mi mamá sentaba conmigo de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde o 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Y siempre nos corrían porque era la hora de comida. Hasta que me vuelvo a encontrar a Blue Panther y él me dice que la lucha libre no se va a acabar ahí. Que tengo que seguirme preparando en muchos lados y a donde yo vaya pues haga lucha libre. Pero no todo era la Arena México en ese momento. Entonces, desde el brazo de oro se da cuenta que estoy ahí o se acuerda que me mandó. Y me dan permiso de entrenar y ahí entreno con Arturo Beristain. Que te podría decir que es uno de los profesores que realmente al que le debo lo que hoy soy en la mayor parte. Porque fue un profesor muy exigente con su manera irreverente de entrenar. Pero era un profesor que te daba muchos consejos y aprendías muchísimo. De ahí me brincaron con el Arcángel, después Franco Colombo y de ahí me mandaron a entrenar dos veces con el Satánico. Pero realmente de ahí supe que había una rencilla entre mi papá y Franco Colombo de muchos años. Y entonces ya no me dejaron más entrenar con el Satánico. Y pues bueno, sabía que no tenía cabida en la Arena México. Entonces me manda mi papá a entrenar con Shuel Guerrero al Hamli. Hamli. Este, un profesor bastante duro. Que todo lo que había aprendido, cuando llego con él, realmente sentí que no había hecho nada. Porque él me enseñó pues las bases, no realmente de la lucha rechia, de la lucha guerrida, de la lucha cuerpo a cuerpo. Este, después me encuentro con Black Terry. Este, en mis inicios de la IWRG, ahí comencé. Ahí me lo encuentro y él me empieza a pulir. Él me empieza como a acomodar en la idea de qué era lo que tenía que hacer realmente. Porque siempre busqué un estilo. Siempre quería como imitar o tener como el tema de decir, yo quiero ser... ¿Por qué todos vuelan y yo no? ¿Por qué todos hacen esto y yo no? O sea, me sentía inútil. Realmente sí me pegaba mucho la crítica de que pensé que era un bulto, que no hacía nada. Entonces yo quería sobresalir y tener ese reconocimiento del público, ¿no? Hoy lo entiendo que es totalmente distinto y que a toda la gente le puedes gustar y a toda la gente no le puedes gustar. Entonces es algo bien complicado. Entonces llego con Black Terry, me pulen, llego a AAA, está el Apache y después me mandan con el Villano Cuarto. Creo que ahí fue donde realmente, de toda mi preparación, de todo lo que había vivido, me di cuenta que estaba preparado para ser luchador. Porque los entrenamientos con el Villano Cuarto eran tan agotadores, eran tan cansados que no le podía decir que no. Porque él fue, bueno, amigo de mi papá de muchos años, estrella, figura. No le podía venir yo a hacer cuentos de que ya me había cansado, que me había lastimado. Porque, bueno, ellos con tantas lesiones, con tantas cosas, me quedan arriba del rin. Y yo creo que toda esa preparación que me hizo mi mamá, mi papá, de tener con tantos profesores, hoy ha tenido un fruto. Y creo que hoy encontré un estilo, hoy encontré una manera de ver la lucha libre y de disfrutarla. Porque hoy yo disfruto la lucha libre y la transmito. Si la gente es de su agrado, adelante. Si no, mientras yo sea feliz con lo que hago arriba del 6x6, creo que todo lo que mis profesores hicieron por mí, y aún a la fecha lo siguen haciendo. Los consejos que me dio mi padre, los consejos que me da mi madre, creo que hacen la combinación perfecta para que hoy tenga un buen resultado y una muy buena aceptación del público. Lo estás comentando, en un inicio prácticamente, llamémoslo de esta manera, fue un castigo el ir a entrenar lucha libre. ¿De qué manera te fuiste enamorando? ¿Fueron los profesores los que te inmiscuyeron de alguna u otra manera este amor? ¿Fue algo que tú ya querías realizar o cómo fue esta parte de enamoramiento, llamémoslo de la lucha libre? Fíjate que yo me enamoré de la lucha libre desde chiquito. Desde que yo iba al toreo, desde que veía yo a Pisman, a los misioneros, el olor del toreo de cuatro caminos. Yo a la fecha hoy le digo a mi señora que hoy lo que realmente enamora es el olor de las arenas. Por eso yo lo percibí desde un principio. Una arena tiene un olor distinto a lo mejor a un deportivo o a lo que sea. Las arenas míticas tienen un olor específico. Desde las palomitas, desde el aceite, desde el rin, todo tiene un aroma totalmente distinto que te enamora. Y yo veía a los luchadores, te digo, Pisman, los misioneros, los villanos, los brazos. Todos esos monstruos que eran en aquella época. Yo los veía... Puta, yo sentía que eran... Yo creo que fueron mis Spiderman, mis Hulk, mis Superman. El ver tantos luchadores, tanta sangre, tantos momentos que hacían que un toreo de cuatro caminos cada ocho días estuviera allí en una arena Nesa, una arena Toluca. Creo que eso fue lo que realmente me enamoró. Cuando yo llego a los 15 años, yo estaba enamorado de la lucha libre. Yo estaba muy enamorado. Yo en tu casa se comía, se desayunaba y era lucha libre. Yo tenía revistas, máscaras. Yo era luchador de casa. O sea, yo luchaba con un muñeco que mi mamá tenía que era un gorila. Yo luchaba con él todos los días. Todos los días luchaba, todos los días tenía temas de presentación diferentes. O sea, todos los días yo veía la lucha libre. Y me fui enamorando, enamorando. Pero cuando yo llego a lo que es la lucha libre, realmente me desenamoro. Porque yo pensaba que lo que yo veía era tan fácil, porque yo lo podía hacer. Y no es cierto. La preparación, la dedicación, el esfuerzo, el que las cosas no te salgan. El que te des cuenta que tienes una estatura no normal para hacer ciertas cosas, ciertas evoluciones. Que te cueste más trabajo hacer las cosas. Fue un tema de frustración durante muchos años. Durante cerca de cuatro o cinco años viví muy frustrado, muy aconjado con mi estatura, con mi complexión. Porque decía, ¿por qué yo no soy como todos? Porque todos son de una estatura estándar y no podía hacer cosas con muchos. Entonces, creo que viví muy frustrado. Me enamoré, me desenamoré y me frustré. Y realmente hubo un momento en que realmente no quería ser luchador. ¿Por qué? Porque no encontraba cabida. No era lo mismo ver el entrar a un vestidor que el tener que preparar en un gimnasio, tener que preparar en un ring, viajar para los entrenamientos, caminar. Miles de cosas. Hoy totalmente distinto. Yo veía a la lucha libre. Entonces, cuando realmente ya estoy adentro de... Fue que yo acompañaba a mi papá. Yo fungía como su chofer. A la edad de 15, 16 años yo fungía. Y él me decía, no vas a hacer nada. Porque yo siempre me emocionaba y... Oye, yo me llevo esto. No, no, no. Me puso a recoger capas. Me puso a ir a comprarle esas cosas de la bebida. Lo que pide es ser un vestidor. Este... Volantear. Este... Acomodar a la gente. Este... Cuando faltaba el anunciador, yo era el anunciador. Hasta que me dio la oportunidad que faltó un refere de la primera lucha. Y me... Y me hizo subir. Como refere. Fue la primera vez que subiste entonces a... Fue la primera vez que me subió un ring. Pero... Como refere. Este... Pero realmente entendía que no... No era mi lugar. Porque yo sabía. Yo entendía. Que el lugar que él había hecho. Las cosas que él había vivido. Yo no las iba a poder vivir. Yo no... Yo no podía con esa lápida. Yo no podía con esa... Con esa pesadumbre de que... El hijo del presero. Eh... Un refere que estuvo al lado de Hulk Hogan. Antonio Inoki. De Kanek. De Riffunjinami. De Chris Benoit. De tantas figuras. El estar ahí en ese ring. Nacionales e internacionales. Yo no podía con esa... Con esa lápida. Yo decía. No. Como refere no. Porque para empezar ya no soy el toreo. Ya no puedo emularlo. Porque una cosa era emularlo. Y otra querer ser como él. ¿No? Entonces. Yo creo que eso. Para mi era muy frustrante también. Porque decía. Bueno. Como refere. Pues no. Si podría ayudarle cuando falta uno. Pero hasta ahí. Después. Este... Messi prepárate. O sea. Ya. Ya viviste la experiencia en un ring. Y viste que no es nada fácil. Y sí. No es nada fácil. Y me preparo esto. Y vuelve a faltar un luchador. Eh... En Ixtapaluca. Pero antes de todo esto. Hay una... Hay una feria de los remedios. Aquí en Naucalpan. Y yo conseguí un pants y una máscara. Y me subí. Tenía como un... Como seis meses de haber entrenado. Y a mí se me hizo fácil subirme. Y la persona que me tocó. Creo que... Al principio lo odié. Porque me puso una chinga. Pero creo que después le agradecí. Porque fue la manera de regresarme a entrenar. Porque me dio tanta pena. Tanta... Sí. Digamos pena. Porque no pude hacer nada. No hice nada. Este... Cuando tú según ya... Ya sabías. Ya sabía. Lo que era la lucha libre. Este... Me regreso a entrenar. Faltó uno en Ixtapaluca. Y ahí de fondo. Oficialmente. ¿No? Como luchador. Este... Igual con mi ropa de entrenar y todo. Pero ya como... Eh... Mi papá atrás de mí. No ya viéndome. ¿No? Este... Y después. Pues bueno. Se da el desarrollo. Llego a la arena Caracoles. Eh... Después llego a la arena Naucalpan. Y... Intermitentemente. Pues trabajaba. Y entrenaba en la arena Naucalpan. Hasta... Te lo puedo decir. Faltó bastante una vez. Faltó un refere en la arena Naucalpan. Y subí como refere también. En la arena Naucalpan. Este... Realmente esos son mis comienzos. Que no sabía si iba a ser luchador o iba a ser refere. ¿Y todo esto siempre como Fresero Junior ya? ¿O utilizaste algún otro nombre como...? No. Utilicé varios nombres. Uno fue Skymon. Otro fue el Chavo Extreme. Este... Realmente el nombre de Fresero Junior. Primero era el hijo del Fresero. Pero después lo ocupé. Le dije a mi mamá. Ya con el paso yo creo que de... De cinco o seis años. Yo le dije. Que yo quería ocupar el nombre de mi papá. Y me dijo. Es que no vas a ser refere. Le digo. No. Voy a ser luchador. Pero quiero que la gente se pregunte el por qué soy un Junior. Eh... Quiero que su carrera a pesar de los lazones que tiene. Que la gente actual se acuerde o pregunte por qué soy el... El Fresero Junior. Si lo rentes y lo compres y esto. Pero quiero que pregunten. Este... Para que él tenga como un... Que continúe. Una manera de reconocimiento a lo que él hizo. Yo creo que continuar su legado es lo mejor... La mejor decisión. Que pude yo haber tomado. Porque en algún momento. Ya como Fresero Junior. Me dicen en la IWRG. Me tienen que cambiar el nombre. Para darnos los temerarios. Eh... Yo veía como una muy buena oportunidad. Claro. Porque Black Terry me había... Eh... Propuesto para esta tercia. Era duro. Machín. Y me cambian a Fraser. Yo lo tomé como una muy buena oportunidad. Pero realmente. Yo sentía después con el tiempo. Sentí que había traicionado mis ideales. Eh... Lo que yo había querido. Y... Como Fraser. En vez de subir. Bajé. Sí. Llegamos rompiéndola como los... Como los temerarios. Pero realmente éramos. Tres personas totalmente distintas. Que unos querían llegar, llegar, llegar. Pero aborazadamente. Y yo era alguien con mucha inexperiencia. Claro. Yo solamente me dejaba llevar. No podía tomar una decisión. No sabía tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasó? Pues me fueron relegando, relegando, relegando. Hasta... Pues ya no ser nada en la IWRG. Sino ser el comodín. Porque faltaba un luchador. Y yo estaba en la arena. Y subía. Y... No me programaba nunca. Pero yo estaba ahí. Cada ocho días. Esperando una oportunidad. Hasta que mi mamá me dijo. ¿Sabes por qué no te voy a dejar una oportunidad? Le dije, no. Me dice, porque siempre estás ahí. Eres un pendejo que siempre está ahí. Y estás a la mano. Me dice, el día que tú te des tu valor. Todo va a cambiar. Te digo, vuelvo. Y me encuentro con la Liga Elite. O sea, mi paso de triple A. Llegar la... Un paso de triple A en mí. Pero... Porque fue en mí. Pero también. Fue un tema muy frustrante. Porque yo quería estar en triple A. Mi sueño era estar en triple A. Porque yo veía. Mi papá me llevaba al toreo. Cuando ya era más grande. Me... Me llevaba y yo veía. Pues la triple manilla. Los eventos grandes. Si yo quería estar en triple A. Yo... Mi mamá hace un convenio con Conan. Para yo entrar a triple A. Porque, bueno, había hecho como... 50 tryouts y nunca me había quedado. O nunca habían dicho como que... Se quedaran. O sea, que después dijeron cómo era la manera de llegar. Llego a triple A. Y no... Y vuelvo a lo mismo. Me desenamoro de triple A. Porque no era lo mismo. A lo mejor te digo. Era mi inexperiencia. O sea, mis ganas de quererme comer el pinche pastel. De querer decir... Ya, ya llegué a triple A. Y voy a estar en eventos estelares. Porque realmente... Y no fue así. Ese fuera el convenio. Pero realmente no entendía yo. Era un proceso. Era muy lento. Era muy cansado. Todo muy fácil. Pero para poder disfrutar el éxito. Tienes que hacerlo despacio. Y la verdad. Entender lo que es la lucha libre. Entonces llego a triple A. Se acaba. Porque tuve ahí las diferencias con Conan. Me quedo en triple A por un año más. Y con eventos de... Por fuera. Los no televisados. Sí, los no televisados. Y este... Y llega la oportunidad de pedirle a místico. A lo místico. En su gimnasio iba a hacer una función. Y le dije que si me daba permiso de luchar. Y me dijo... Este sí. Dice... Pero no hay paga. Le digo... No, no te preocupes. Yo quiero ir. Porque bueno... Era una estrella en triple A. Entonces dije... Bueno, pues me va a ver. A lo mejor... Y pues puede recomendarme, ¿no? O sea... Inconscientemente yo empezaba a escuchar las recomendaciones. Digo... O sea... Yo buscaba de alguna u otra manera. Porque mi papá teniendo el peso... Sí, pero me cerraban más las puertas. Por ser el hijo de... Me cerraban más las puertas. Ok. Entonces... Pues yo buscaba otra recomendación. Sabiendo que pues en casa yo tenía la mejor recomendación, ¿no? Pero yo queriendo no molestar. Porque al final del día me digo... Era muy frustrante que te cerraran las puertas. Ya me la habían cerrado en Arena México. Y pues en triple A era como... O sea, sí trabajó con nosotros. Pero no tenía ya tanto peso. Entonces... Voy con Místico. Me da la oportunidad. Y él me dice... Oye... Hay una... Hay una... Hay una cosa que se llama Ligueli. Me dice... ¿Te has escuchado o no? Pues que sí. Me dice... Ay, yo te voy a marcar. Y cuando me dice... Yo te voy a marcar. Fue así como... O sea, él está en triple A. La Liga del Inter en el Consejo. Nada que ver. Pero dije... Bueno, a lo mejor me chorió para no... A ver qué. Dando guerra. Y un día me marca. No sé cómo consiguió mi teléfono. Y me escribe. Y me dice... Oye... Pues soy Místico. Me dice... ¿Vas a entrar a la Arena México? Nada más... Permíteme hacer unas cosas. No pasó. Cuando me entero que él llega a la Arena México. Veo qué realidad que puedo yo llegar a la Arena México. ¿Te imaginas? Después de estar como en un bache. Poderme presentar en un escenario tan grande. Tan mágico. Que... Digo... Cuando se da la oportunidad. Me habla Carlos Colín. Me dice... Oye, vas a aprender a la Arena México. Pero yo había visto el cartel. A mí Místico me había dado el... El... La fecha. El aviso nada más. La fecha. Pero yo cuando vi el cartel. Yo no me encontraba. Entonces dije... A lo mejor se canceló. Me hablaron. Me dije... No, no. Fue un error de imprenta. Pero sí va. Y creo que no lo tomé como... Con cordura. Le dije... Ah, sí está bien. Como que pensaron que... Sí sintieron que... Los había mandado a la chingada. Porque no... No les había dicho como que sí. Por mal. Entonces me habla a mí. Me dice... ¿No quieres entrar o cómo? Le digo... Es que es broma. Me dice... No, no es broma. Te tienes que presentar. Seis de diciembre. Arena México. Yo creo que... Fue como una revolución totalmente. Después de venir de año y medio. Dos años. Estar como... Frustrado. Otra vez. El triple A. Y llegar... A cerrar un año. Pisando la Arena México. Yo... Te voy a ser honesto. Yo en ese momento pensé... Yo piso la Arena México. Pero si realmente no sirvo para ser luchador. Pues me retiro. Sería... Sería lo más viable. Lo más práctico. Para no seguir batallando. Entonces... Cuando llego a la Arena México. La veo vacía. Y era un... Es un monstruo imponente. Llego. Trabajo en la Arena México. Y en escuchar la... El recibimiento. El aplauso del respetable. Para nosotros. Que era... Eterno y yo. Y que era Robin y... Magnus. Ellos conocían el... El tapiz de la Arena México. El público. Y la gente los abuchó. Y a nosotros los aplaudió. Creo que fue la aprobación. Y... El vivir esa experiencia de la Liga Elite. Fue el que... Lo que le dio... Un realce a mi carrera. Y bueno... Gracias a... A místico Pizzer Arena México. Y gracias a él. Pues tuve otra... Otra visión de la lucha libre. Y lo mencionas. Y digo... Regresando un poquito. Ahorita que... Sacaste el tema. ¿Cómo se da esta parte del... Del convenio que se llama? Porque algunos dicen... Que... Que... Que pagabas o que pagaste o todo. ¿Cómo se da esta... Esta parte? Porque... Repito. Se ha levantado también mucha polémica en este... En este sentido. En ese entonces... Pues ya había hecho muchos tryouts. Muchos, muchos. Entonces... Mi mamá la mayoría me acompañaba, ¿no? Y yo creo que veía mi frustración. Nada más te decía nada. Fulano, sultano y perengano. Aquí se quedan. Y ya pasaron. Pero jamás te hablaban. Pero jamás te hablaban. Hasta que... Silver King en paz descanse. Eh... Se acerca con mi mamá y le dice... Mira... Tu hijo va a entrar a triple A... Económicamente. Nada más. No. 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 No.